Bueno, buenos días a todos. Como saben, este panel ha surgido por el primer mensaje que se ha enviado a Internet. Este fue el que están viendo aquí, es el primer mensaje que se envió a Internet. Luego, ¿este es el control? Luego de esto, el sistema hizo un crash. Una hora más tarde, este fue el segundo mensaje que se envió a Internet. O sea, 50 años menos una hora. Y desde que empecé a hablar y hago esto, esto es lo que pasó en el último minuto de Internet. Entonces, de esos inicios humildes de Internet con un mensaje que era login, que todos nosotros que estamos aquí lo vemos a diario cada vez que nos metemos en un servidor, vamos a tener este panel de pioneros que paso a presentar. Los estoy nombrando en orden alfabético e incluso ellos mismos nos hemos puesto en orden alfabético porque somos todos ingenieros. Muy cortito, el currículum de estas personas es impresionante. Entonces, yo lo voy a leer, pero cortito. Tenemos a Demi Getschko, que trabajó en el equipo que conectó a Brasil a Internet por primera vez, miembro del CGI desde su creación. Fue miembro del ICAN Board y en el 2014 fue inducido al Internet Hall of Fame. Peter Harrison, Demi es de Brasil, Peter Harrison de Jamaica, fue cofundador y es cofundador y CTO de Colobor y previamente ha trabajado en Google, YouTube, eBay y Netflix. No sé si les suenan esas empresas. Y en el 2018 fue elegido para el Board of Trustees de ARIN. Lito Ibarra, de El Salvador, desde el 93, está vinculado, involucrado activamente en los procesos de desarrollo, difusión y apropiación de nuevas formas de comunicación. Miembro fundador de LACTLD, Clara S. Benet Raíces y ha sido miembro directivo de LACNIC. El ingeniero Daniel Trujillo, de México, ha ocupado diversos puertos directivos en el Grupo Santander, en México, Estados Unidos y Chile. Previamente ha sido presidente del Comité de Sistemas de la Bolsa Mexicana de Valores, CIO de Banamex y director de telecomunicaciones en el Tecnológico de Monterrey. Son los padres del Internet latinoamericano. Cuando a Bint Cerf le preguntaron si existía una madre de Internet. O sea, los seres humanos, no sé si sabían, no nos creamos de repollos. Cuando le preguntaron a Bint Cerf, dijo, sí, hay una madre de Internet y su nombre es Ida Holtz. Entonces, en nuestro panel de pioneros vamos a ver ahora un video de Ida Holtz, con un mensaje de Ida Holtz. Ella fue la primera persona de Latinoamérica en ser inducida al Internet Hall of Fame. Y, dato muy importante, por lo menos para mí, el correo uruguayo emitió una estampilla en su honor. Así que vamos a ver primero un video de Ida antes de pasar al panel. Cuando yo llegué de México, en el año 87, venía muy entusiasmada, porque en el año 87, en México se había instalado un fax por todos lados. Y como habíamos estado haciendo el Censo de Población y se digitaba la información por cada uno de los estados que te enviaran información al día, etc., cómo iba, era fantástico. Me parecía una cosa maravillosa. Y justo ya habíamos salido de más de terremotos grandes que hubo en México. Cuando llegué acá, no había nada, ni mongole, ni fax. Había un atraso en la universidad, no se había actualizado de alguna manera lo que el área de informática estaba muy atrasada y, bueno, hubo que empezar de todo. Pero en la Facultad de Ingeniería habían instalado un nodo de correo electrónico conectado a Argentina para el Instituto de Computación y nada más. Entonces, en un momento determinado, por el año 87 y el año 88, Juan José Cabezas me llamó y me dice, nos están pidiendo servicio de correo electrónico en varios lugares de la universidad ahora. ¿Ustedes no se animarían a administrarlo? Yo dije que sí, porque yo siempre las cosas nuevas me gustaban. Y, bueno, además yo a Juanjo lo quiero mucho, fuimos vecinos de casa. Y, bueno, ahí empezamos a instalar todo el tema del servicio electrónico, el protocolo, etc., para conectarnos con Argentina. Y empezamos a darle servicio a las facultades y clandestinamente a las universidades privadas. Porque en realidad en la universidad todavía hay un prejuicio horrible de que se tiene universidades privadas. Pero me pareció que si empezábamos a dar servicio, que era tan importante, y además en ese momento todo era académico, las universidades privadas que querían y no pagaran, porque cobrábamos la conectividad, y entraron la ORCI y la PUDAL. Y, bueno, y además en los institutos de investigación, incremento estable, de línea, etc. ¿Qué pensábamos? Bueno, estábamos fascinados, la verdad. Ese modo de comunicación generaba una forma de comunicación absolutamente diferente, inmediata, acercando a la gente. Estamos encantados de lo que estamos haciendo. Bueno, como nos ha contado Ida sus comienzos en Internet, les voy a preguntar, le voy a pasar el micrófono a los panelistas, para que nos cuenten cómo fueron sus inicios en Internet. Vamos a comenzar en este orden. Le voy a pasar el micrófono a Demi. Muy bien. Voy a hablar en portugués, para aprovechar los tradutores de Tomás Santos. Bueno, primero, muy agradezco por el convite de estar en este panel. A gente revê muchos conocidos aquí, solo para citar, Luis Furlan estaba por aquí, todos desde el começo de la Internet y de las redes académicas. Yo comencé a me envolver con redes por volta de 80 y poco, cuando estaba en la Universidad de São Paulo, y me mudé para a FAPESP, que es una institución de apoyo a la pesquisa, en São Paulo. Y en 1987 se decidió que era importante conectar as universidades a redes académicas internacionais. Y en la época, las redes internacionales más fáciles de conectar y más populares eran BitNet, y porque tenía mucho físico lá en la USP también, HEPNet, High Energy Physics Network, una red baseada en DECNet, que era un excelente protocolo en la época. Entonces, nosotros conseguimos acceso al Fermi, que es un laboratorio que está cerca de Chicago, en Batavia, en Linoise, y nos dieron acceso a BitNet por volta de setembro de 88, una línea de 4.800 bits por segundo. Y nos tuvimos, en realidad, HEPNet, que es decir, DECNet, debajo de BitNet, y BitNet encima con software de emulação, porque BitNet era bueno para IBM y nosotros teníamos DEC. Ficou claro imediatamente que muitas máquinas de universidades iriam se conectar à rede y nosotros teníamos dificultad en dar nombre a esas máquinas, porque a BitNet, a tabela de nomes era una tabela linear. Entonces, empezamos a llamar las máquinas de BR, alguna cosa, BRUSP, BRUK, PRONICAMP, etc. y tal, pero no era una buena forma. La mejor forma sería una forma hierárquica. O UCP ya usaba la forma hierárquica y la Internet también usaba. Entonces, nos vimos que iríamos precisar de un sobrenome. Entonces, en la época entramos en contacto con Ayana, Postel, y 30 años atrás, en abril de 89, nos conseguimos el BR, incluso sin tener acceso a Internet, y ya empezamos a usar el BR para pensar en una estructura de nomes. Nosotros pensamos que era bueno mantener el BR fechado en segundo nivel, cosa que hacemos hasta hoy. Criamos inicialmente los dominios norteamericanos debaixo del BR, entonces, NetBR, ComBR, OrgBR, MilBR, GovBR. Y las universidades inicialmente quedaron directamente debaixo del segundo nivel, después eso fue, digamos, parado. Nosotros pasamos a usar EDU para las universidades, pero las universidades brasileñas continuaron en segundo nivel. Nosotros intentamos mantener la semántica en el proceso, quer decir, para nosotros el segundo nivel fechado nos permite crear cosas como JUSBR por Judiciario, LEGBR por Legislativo, etc. Y nos mantuvimos funcionando desde lá para cá. En 1991, janeiro, conseguimos un software que emulava TCP e IP rodando no DEC, y ahí comenzamos hasta con las primeras trocas de pacote de Internet. Para decir como eso fue, en final de 89, 90, el Fermi nos avisó que la BitNet iba a morir y tenía más poco tiempo de vida, y que ellos irían migrar para una red, un backbone americano, llamado ESNet, Energy Sciences Network, que era del Departamento de Energía, y nosotros imploramos que nos cargassemos juntos, quer decir, cuando ellos fueran para el ESNet, nosotros también queríamos ir y fue lo que sucedió en el final de 90 para 91. Ellos fueron para ese backbone del ESNet y nosotros fuimos juntos y pasamos a tener conexión TCP e IP. Pero, solo para fechar, decir, ciertamente en aquella época la Internet no tenía imagen, no tenía som, no tenía vídeo, la Internet era texto, incluso así, extremamente divertido, extremamente poderoso. Nosotros pensábamos que la Academia tenía quedado extremamente contenta con ese tipo de uso, para nosotros era un servicio que hacíamos para la Academia, no era más que eso. Y después, con la entrada de web y otras cosas, la cosa muda rápidamente y la Internet vira un bien general de la colectividad. Pero en la época era básicamente académico y básicamente también en la época todo era más o menos gratis. O registro era gratis, el BR era gratis, los IPs eran gratis, todo era gratis, pero eso no era ciertamente escalonable y con el tiempo eso fue cambiando. En 1995 mudó drásticamente y así por diante. Muchas gracias. Thank you very much for me being here. It's an honor to be here at LACNIC and I found the experience extremely enlightening and I hope to be back shortly. In my particular case, it's very different from what I just heard. In many cases, people are first exposed or were first exposed to the Internet in the university situation and in my particular case, the universities that I went to in the 1980s were not connected to the Internet. You heard about the Internet, you heard about ARPANET, DARPANET, the PSINET, UUNET, all of these other networks, but we sat in the Caribbean at the time just waiting and waiting and waiting to see the Internet come to our island. And so knowing fully well that there's an Internet available, in Jamaica at the time, if I needed to find anything or any sort of information on the Internet, it was extremely difficult. I would have to buy magazines like PC Magazine, Byte Magazine, etc. Look at the advertising that I would see for the vendor that I wanted to get information for, find their address in the ad, phone the United States local telephone operator for that area code. So if it was 408, as the area code, I'd dial 408-555-1212 and then from there ask for the information as a result. The access was limited because at the time we had an incumbent telephone operator. And so I went away to study and I returned to Jamaica and I was hoping to work with my previous employer and unfortunately the job wasn't available and I went to speak with other people in the organization. What exactly is new? What is interesting? And they said, well, there's this thing called Mosaic, there's a thing called Winsock and Windows 3.1. It works sometimes. If it doesn't work, just reboot it and it'll work again. And so I found that to be very... I said, finally, we've got the Internet here. Now, I had worked with DECnet, as was mentioned before, and I'd worked with local area networks. I had been involved with the creation of the Jamaican government's first automate, automation of its taxation system with multiple remote networks using Ethernet, DECnet, X.25, et cetera. And so I'd had many, many years of thinking about what would I do with the very first opportunity that I would have to actually get on the Internet. And I had returned, like I said, from studying. I was about to get married. I was about to start a family and I did not have a job. So the very first thing that I did, I did not go looking for cat videos. I did not go looking for the most interesting places in the world of photographs. I went and looked for a job. And so I started going on the Internet to try and find a job. And there was a site at the time. It was called Career Mosaic. And Career Mosaic used a gopher service. And so I typed in gopher, career.mosaic, et cetera. And I found jobs. I found jobs that I applied to. And I found job fairs. And within a few days of discovering all of this, I discovered that I could find airline fairs online. And I found a fair to San Jose, California, where there was a job fair. Because at the time, there were no online jobs. The jobs would actually be, the job fairs would be advertised in local newspapers. And then from there, the local people would get there. And so I managed to find a good airfare. I remember the day that I went into the travel agency. And I showed them the fair to San Jose. And I said, if you can beat this fair, you've got my business. And the travel agent looked at me in horror. She said, where did you get this from? And I think she realized very quickly that her job was going to be threatened. And so that was my first experience. It is not the typical one that many people would have talked about. It's my experience was being denied the internet for too long. And then from there, saying to myself, how can I achieve all the things that I wanted to achieve with the experiences of the internet? And unfortunately, I did have that opportunity. And I went on to work with Netflix, eBay, Google, and now starting my own company, which wouldn't have happened probably as forcefully if I hadn't been denied the internet rather than being provided access to the internet so early on. Thank you. Well, in first of all, thank you for the invitation. And I want to say that it's a pleasure and a honor to be in the company of these pioneers of the internet region. En mi caso, la historia comenzó en abril de 1993. Yo trabajaba en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, una universidad privada de El Salvador. Antes había trabajado para Texas Instruments y para NCR, también en El Salvador, pero estaba en la universidad como director de informática. Tuve la fortuna de recibir una invitación de parte de la OEA para asistir a un taller de tres días en San José, Costa Rica, sobre algo que se llamaba TCPIP. Entonces fui, no sabía nada, sabía que existía internet, pero no sabía cómo se comía, cómo se configuraba, nada en absoluto. Entonces atendí el taller y tuve también el gusto de estar presente cuando Costa Rica inauguró su conexión a internet en abril, el 22 de abril de 1993. Lo hicieron en la Universidad de Costa Rica y como podrán imaginar, dado que no era un tema muy conocido ni ahí ni en ningún otro país, al menos de Centroamérica, la asistencia fue de unas 30 personas, incluidos los que estábamos participando en el taller, y la inauguración fue enviar un PIN, un PIN que fue de San José a Francia y de regreso. Francia porque, bueno, el líder de esto era Gui de Teramón, sigue activo, Gui de Teramón en Costa Rica, y pues por eso fue Francia el PIN. Y eso fue todo, había que, que la fe no valga, que ahí pasó algo, fue un paquete y regresó en cuestión de segundos, quizás no tan rápido como ahora, pero eso fue todo. Y después ya el coctel y tal. Bueno, al regresar a mi país, estaba claro, estaba decidido que quería que El Salvador se conectara también a internet. Y empecé a hacer las gestiones. Esto tomó un poco de tiempo, porque para empezar, la compañía de telefonía, de comunicaciones, era una pública, era pública. Se llamaba Antel, curiosamente como se llama en Uruguay, pero significaba Administración Nacional de Telecomunicaciones, y era como en muchos países una entidad estatal hasta ese momento. Pero ya habían señales de que iba a ser privatizada, iba a ser vendida, etcétera. Entonces, coincidieron esos tiempos. Pero era difícil acceder a ellos. Comencé entonces a hacer cabildeo para tratar de convencer a las personas de que apoyaran, de que la idea de conectarnos a internet era buena. Y en mi misma universidad recibí comentarios como estos son saltos líricos delito, literalmente, saltos líricos. Es decir, sueños imposibles. ¿Cómo va a ser que El Salvador se va a conectar a eso? Sí, es muy grande. Es solo para países desarrollados, etcétera. Pero bueno, y otros comentarios como, ya no de la universidad, sino de un empresario, tenemos que ser los dueños de internet en El Salvador, reflejando el desconocimiento absoluto que tenían de la manera en que internet opera, funciona, y en esencia fue creado. La apertura, el ser abierto, el ser accesible, el ser colaborativo, está en el ADN de internet y así se ha mantenido. Y bueno, parte de lo que seguimos luchando por mantener. Pues bien, una vez hicimos eso, en el 1994, el siguiente año, realicé las gestiones con John Postel en Yana para obtener la delegación del dominio.sb, correspondiente a El Salvador, y un bloque, una clase B, un bloque de direcciones, 65 mil direcciones IP, para arrancar, para empujar internet en mi país. En ese momento me daba como vergüenza pedirla a nombre personal. Entonces concebí en mi cabeza una organización que se llamó desde entonces SBnet, aunque no existía, pues no era jurídico, pero yo decía que a nombre de SBnet estaba solicitando estos recursos básicos para internet. Me fueron concedidos, y hasta la fecha pues así es, hay un legacy de bloque, una clase B, y la administración del punto SB. La cosa no, paró ahí, por supuesto. Para ya hacer la conexión, tampoco teníamos, por lo que comenté de Antel, el acceso a fácilmente hacer la conexión física. Entonces, con el apoyo de un par de amigos, uno de Costa Rica y uno de Guatemala, el de Guatemala lo conoce, esta comunidad es Bifurlan, instalamos un nodo UUCP en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, UUCP, Unit to Unix Copy Program, con ese protocolo, para lograr hacer, por lo menos, envío y recepción de mensajes de correo con el punto SB. Obviamente, la primer cuenta de correo terminada en SB fue la mía, y empezamos a manejarla así. Hice un acuerdo con UUNET en Estados Unidos, para que allá recibieran los mensajes que intercambiábamos con internet, y a la medianoche de cada día, en donde habíamos instalado el nodo UUCP, se hacía una llamada telefónica de larga distancia, porque era más barata las tarifas, a la medianoche, y se intercambiaban, se iban y venían los mensajes correspondientes, que iban o venían de .SB, de cuentas de .SB. En la universidad desplegué internet, teníamos una red novel, se acordarán, e instalamos un manejador de correo llamado Pegasus, que también algunos recordarán, y de esa manera administrábamos los correos. Paso el tiempo, y siguiendo, tratando de seguir los trámites para lograr la conectividad a internet, escribimos, escribí un proyecto para la OEA, y logré una donación de unos 6 mil dólares en equipo, o sea, no mucho, pero suficiente para arrancar. Y de esa manera, y trabajando ahora sí, ya de la mano con Antel, con la compañía telefónica pública, instalamos y logramos la conectividad el 14 de diciembre de 1995, en una de las estaciones de Antel, en el centro de San Salvador, cerca de la Navidad, el 14 de diciembre, logramos la primera conexión a internet en forma dedicada, digamos, ya no UCP, sino en forma dedicada. De hecho, como entonces ya, gracias a esa conexión, ya podía, se podía empezar a ver un poco de más imágenes, no, igual estaba todavía activo Goffer, Verónica, Archie, todos estos precursores, Mosaic, pues empezamos a ya disfrutar de eso. Conectamos en febrero de 96 dos universidades, donde yo estaba y otra. Negociamos con Antel, que nos dieron un año gratis de la parte física de conexión, y posteriormente fuimos conectando a más instituciones. Para cerrar el ciclo, en 1998, unos años después, también fundamos, participé en la fundación, de algo que se llamó Asociación Infocentros, con la cual, gracias a ello, logramos desplegar internet al resto de El Salvador. Llevamos y financiamos lo que se conoce como cibercafés, o se conocía como cibercafés, telecentros, en varias partes del país, y luego, pues, al crear el conocimiento en los usuarios, se creó la masa crítica suficiente para que se fundaran cibercafés en forma privada en el horario del país. Y digamos, así es como más o menos se ha logrado en mi país terminar de conectarlo. Ya luego vino la fase, que también soy afortunado, de haber asistido a varios eventos y conocido a muchas personas, algunas de ellas en la sala, en esa época, y a raíz de eso empezar a trabajar ya a nivel regional, latinoamericano y caribeño, como se dijo. Hemos fundado, hemos cofundado LACTLD, RedClara, he sido partícipe del directorio de la CNIC, ahora de ICANN, y bueno, así hemos ido avanzando en esta, y tratando de promover el uso de internet, el uso provechoso de internet en nuestro país, en nuestra región, y bueno, si se puede un poco más allá. Muchas gracias. Muchas gracias, Lito. Daniel. Buenas tardes. Good afternoon. Buenas tardes. Primero, agradecer a los organizadores de la NIC 31 por su invitación, y a los hermanos dominicanos por su hospitalidad. No cabe duda que tienen aquí un paraíso. Segundo, indicar que lo que aquí comente representa mi opinión personal, mi versión de los hechos, y no las de Santander, en el cual trabajo desde hace 20 años, ni tampoco la versión oficial del tecnológico de Monterrey, que dejé de trabajar hace más de 25 años, y que recuerdo hoy en día con mucho cariño. Yo hablaré un poco más del contexto en que se dio la conexión a internet. Si nos metemos en un túnel del tiempo, en 1980 el tipo de cambio en México era de 23 pesos por dólar, en 1988 de 2.300 pesos por dólar, es decir, 100 veces más. ¿Qué sucedió? En 1982 el gobierno mexicano declaró el default o el impago de los intereses de su deuda externa, congeló las cuentas en dólares, expropió el sistema bancario, y prácticamente la economía explotó. Segundo, utilizaré de aquí en adelante la primera persona del plural, es decir, nosotros en español, we en inglés, o nos en portugués, para representar el equipo de trabajo que estuvo formado desde el rector del sistema tecnológico de Monterrey, el rector del campus Monterrey, la dirección de informática en general, y el departamento de telecomunicaciones y redes, integrado por un muy buen equipo de ingenieros muy jóvenes, todos, te mostró la foto, y que me tocó crear y dirigir en ese momento. En mayo de 1989, hace exactamente 30 años, el Tecnológico de Monterrey, el campus Monterrey, inauguró este edificio, en medio de ese caos económico. Este edificio se llama CETEC, Centro de Tecnología para la Manufactura. En aquel entonces, estaban muy de moda los sistemas CAD-CAM, ustedes recordarán, y este edificio fue inaugurado por el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Bortari. Como parte de la inauguración del edificio, en el sótano del edificio, al lado de la 4381 del centro de cómputo, le hicimos al presidente Carlos Salinas de Bortari una demostración de internet. Hicimos un internet a la biblioteca de Harvard, ahí lo pueden ver, y buscamos en la ficha bibliográfica de Carlos Salinas de Bortari, y apareció su disertación doctoral que había defendido en 1977. Ahí en esta fotografía aparece el presidente de la República, aparece también don Eugenio Garza-Lagüera, que en aquel entonces era el presidente del Consejo del Sistema Tecnológico de Bontarray, que se llama EISAC. Y lo que no aparece ahí en la foto, es que después el presidente voltea y le dice a la audiencia, ahí está. ¿Qué hizo Salinas? Después es muy interesante porque lo primero que hizo fue privatizar Telmex, o Teléfonos de México, que hoy en día es una empresa de clase mundial. Reprivatizó el sistema bancario, comenzó la reprivatación, y en 1994 firmó el Tratado de Libre de Comercio, México, Estados Unidos y Canadá. Fuimos de una economía cerrada, desgastada, a una totalmente abierta y de libre comercio. Eso es lo que para mí representa el legado de la conexión de Internet en México, del cual todos, como equipo de trabajo, debimos sentirnos muy orgullosos. La segunda derivada, ¿no? Hay tiempo, sí. La segunda derivada es una secuencia de innovaciones tecnológicas que se dieron en aquellos años. En 1980 yo llegué a empezar a estudiar mi carrera de ingeniería en sistemas computacionales en el Tecnológico de Monterrey, y llegamos junto con las Apple II. En el Tecnológico de Monterrey se creó un programa que se llama Envía, que era un emulador de RJE, y que evitaba que reemplazaba las lecturas de tarjetas perforadas. En mi vida he perforado una tarjeta. Después de esa Apple II, y aquí recordarán bien, las conectamos con una red Nextar, con protocolos SMA y un lenguaje que nosotros desarrollamos también para crear la red de pagos y la red de inscripciones. Había una controladora, porque el concepto de servidor en aquel entonces no existía todavía, que tenía un disco Corbus disco duro de 5 o 10 megabytes. La caja de este tamaño, muy grande. Después nos conectamos a BitNet, instalamos una primera línea privada de 9.600 bits por segundo, seguida de otras. Teníamos mucha cercanía con la Universidad de Texas, que fue a la que nos conectamos y nos invitaron un día a un off-site en Galveston, cerca de Houston, donde presentamos los planes que teníamos en aquel entonces en el campus Montalai. Ya estábamos instalando fibras ópticas, ya estábamos instalando en aquel entonces Token Ring, recuerdo muy bien porque estaba de moda Token Ring antes de Internet, de Ethernet, y nos dijeron, ¿y por qué no se conectan a CNET, que es el Texas Higher Education Network, que ya roteaba TCP y P y se conectaba al NSF-NET, que era el backbone, la red de redes de ahí. Entonces, instalamos una microvax que corría un software que se llama TGV, Two Guys in a Vax, que permitía primero conectar a través de la tarjeta síncrona la línea a veces del mainframe para seguir teniendo la conexión de BitNet, que no la quisimos quitar, y además permitía encapsular TCP y P dentro de DeckNet, funcionaba como DNS, funcionaba como default gateway y así nos conectamos a internet. Sin embargo, pues eso generó un problema de tráfico porque esas líneas de los 1600 se saturó, ya se instaló una segunda y tercera línea de tráfico y teníamos un problema de demultiplexión, es decir, cómo podíamos combinar esas líneas analógicas de baja capacidad para que sumaran. Entonces, recuerdo bien que fuimos a la universidad de Stanford, que ahora esta mi hija estudiando ahí un programa y desde aquí le mando un beso. Y aquí voy a cambiar un poquito en inglés. Then when we explained the problem that we had all the time, one of the Stanford engineers, and they told us, well, there's a small company here that actually sells a box that you can basically balance the traffic across the different ports. This company is located just across the 101 freeway. It's a mountain view. And the symbol that they have is Golden Gate. Right. fuimos y los visitamos y pues la compañera Cisco. Y así pues llegaron las primeras cajas Cisco a México. Entonces, pues este es el contexto. Excelente, Daniel. Quieres destacar algo de lo que estuvieron diciendo ustedes. primero Peter, las dificultades del acceso a Internet te llevaron a traspasar esa barrera y utilizarla como una herramienta para esto que has contado de la feria de trabajo y demás. Luego, a Lito le habían dicho que era solo para países desarrollados. que Salvador como país latinoamericano no merecía tener Internet. Era para Francia, Estados Unidos y Japón. Luego, Demi dijo Internet como bien general de la comunidad. Y Daniel nos mostró el Internet como desarrollo económico, como la economía evolucionó en México y bueno, en el mundo, como este presidente de México vio esa interconectividad y pudo verlo a futuro. Entonces, la pregunta, vamos a comenzar por Daniel, pero si quieren podemos discutir entre todos. ¿Cómo ven Internet ahora? Más allá de ese gráfico que mostré yo del un millón de dólares cada un minuto que se gasta en Internet, ¿no? ¿Cómo cómo ven Internet ahora como desarrollo? Me voy a ver las notas porque si no me voy a ir por otro lado. ¿Cómo desarrollo mundial y qué es lo que falta todavía para hacer de este Internet mucho más integrada, mucho mejor para la comunidad y demás? Sí, Hace unas semanas compartí en un grupo de WhatsApp que tenemos con compañeros de Monterrey, Exatex, en su mayoría, unas imágenes donde estaban instalando la sociedad de Boston 5G. Estaban las luminarias, estaban instalando las antenas, las cajas y bueno, pues desde el punto de vista de infraestructura yo creo que 5G si la vemos un end to end va a cambiar todo. Por el momento que estamos hablando de ondas de longitud de ondas milimétricas, pues bueno, pues vamos a tener que instalar una infraestructura dentro de los edificios porque los de la calle no van a entrar. Entonces, desde el punto de infraestructura va a ser interesante. Segundo, comentar también un artículo de mi segunda Alma Mater que es la Escuela de Negocios Huarton publicó también hace poco un artículo donde decía que hoy en día todas las compañías tienen acceso al mismo nivel de tecnología a todos los competidores. Es decir, todo el mundo tiene acceso a la nube, al cloud y veo aquí que Amazon es uno de los patrocinadores del evento. Todo el mundo tiene acceso a los APIs para construir aplicaciones y decía que este artículo que bueno, pues los clientes van a buscar siempre tres cosas. Primero, precio. Segundo, tiempo. Y tercero, esfuerzo. Y yo me he puesto a reflexionar lo que significa esfuerzo y empezar a ver algunos ejemplos sencillos y luego otros más complicados. Por ejemplo, ¿por qué en los Estados Unidos la gente utiliza Waze en vez de utilizar los sistemas de navegación de los autos? Pues porque Waze te avisa dónde está la policía, entonces baja la velocidad, te da conocimiento, te da ese tipo de situaciones. hay otros sites más sofisticados y no voy a hablar de temas financieros a propósito para no meterme en problemas. Yo desde muy joven me gustan mucho los autos, una pasión que tengo desde hace mucho tiempo. Y un día viendo en YouTube un video de Jay Leno, comentó que había comprado uno de sus autos en un site que se llama Bring a Trailer. Y bueno, mi esposa que está por aquí sabe perfectamente que lo veo prácticamente todos los días y he aprendido más de mecánica automotriz y de autos en ese site que en muchas revistas automotrices y en muchas cosas. ¿Por qué? Porque integra ese site y si ustedes lo ven cosas muy interesantes. Primero, cuando alguien quiere publicar algo le asignan un editor que pone en un formato estándar toda la información del auto como mínimo. Se aseguran que el auto exista, es decir, que no sea un scam, ¿verdad? El precio es muy barato, cuesta 99 dólares poner tu auto y te cobran hasta el 5% de comisión, máximo 100 mil dólares, es decir, puedes vender cosas de millones, un auto millones y sólo pagas 5 mil dólares como máximo. Y lo más importante es que tiene una red social de expertos donde prácticamente le hacen una resonancia magnética al vehículo. desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista de autenticidad y demás. Y aprendes deportes, de Ferraris, de Mustangs, de lo que quieras. Y ese pequeño site está poniendo en jaque hoy en día todas las grandes empresas que hacen subastas automotrices. Entonces, eso, conocimiento en las aplicaciones. Gracias. A mí me parece que hemos sido afortunados en vivir esta época, en estar presentes en algunos casos desde el origen o desde situaciones muy básicas en cuanto a tecnología, porque nos permite ser observadores de primera línea de esa evolución que la tecnología ha llevado a la sociedad. está de más decir, por supuesto, las transformaciones que hemos experimentado en la manera de vivir, de convivir, de comunicarnos, de educarnos, de trabajar, de hacer comercio, de establecer negocios, etcétera, etcétera, que Internet ha provocado. Y esto en mucha proporción se debe a la convergencia de tecnologías, al surgimiento y novedad de varias vertientes, que todos conocemos como inteligencia artificial, incluso genética, aunque no sea o tiene indirectamente que ver con tecnología e información, pero hay ciertas áreas, ciertas disciplinas que están avanzando en una forma impresionante y que nos han abrumado, nos han caído como un tsunami, como un golpe a la humanidad y eso hace que, en mi opinión, que no sepamos todavía cómo manejarlo, cómo llevarnos bien con esa tecnología, en general, por supuesto. Hay por eso esas brechas generacionales con jóvenes que han nacido ya rodeados de este ambiente y que ven de diferente manera la vida, el trabajo, las responsabilidades, los riesgos, incluso, hay una serie de diferencias en las generaciones y van a seguirlas habiendo. Pero el tema este de la velocidad o el cambio de las tecnologías, que está muy bien reflejado con este concepto de singularidad y la ley de rendimientos acelerados, en donde se nos plantea que no sólo la velocidad tiene una de cambio, tiene una tendencia exponencial, sino también la aceleración, que es la derivada de la velocidad, tiene también una tendencia exponencial. Es decir, cuando los futurologos hacen sus predicciones e intentan decirnos qué va a suceder, muchos de ellos pues toman una versión lineal de la aceleración. Dicen sí, la velocidad con que esto está cambiando es exponencial, pero no caen quizá en la cuenta o no caemos en general que también la tasa de cambio de esa velocidad es exponencial. Es decir, todavía no hemos logrado y estamos en esa lucha, digamos, como humanidad de tratar de comprender ese nivel de avance, ese empuje y sus efectos que la tecnología y el avance de la tecnología tiene en nuestra cultura, en nuestros valores, nuestra manera de relacionarnos. Y eso pues es el reto creo yo más importante. Desde los inicios, me parece a mí, y viendo así la historia, los debates, los problemas eran tecnológicos eminentemente. ¿Qué protocolo usamos? ¿Qué velocidad logramos en la transmisión? ¿Cómo hacemos para que los bits lleguen más rápido de un lado a otro? ¿Qué los paquetes se reconstruyan en forma exitosa? ¿Cómo validamos que esto también tenga un provecho y tenga exactitud, tenga precisión, la información, los datos que se mueven ahí? Pero hoy hemos, o sea, complejizado mucho más los debates en torno a Internet, en torno a esta tecnología. No son solamente tecnológicos. En algún momento bromeamos con amigos y con gente acá, que de ser foros eminentemente técnicos, eventos particulares sobre esto se vuelven, o incluso organizaciones, grupos, sociedad civil, universidades, instituciones, también deben ser y son, digamos, atendidos por otras disciplinas, típicamente de derecho, políticos, sociólogos, psicólogos, ya todas las profesiones, además de las de ingeniería, también están llamadas y hacen su esfuerzo y su trabajo para definir o buscar mejores formas de utilizar y aprovechar esta ola, este tsunami que la tecnología nos ha traído. Ese es, creo yo, el reto para todos nosotros cómo conversamos continuamente sobre estos temas, qué cosas deben ser o no reguladas, qué cosas deben ser previstas a nivel de nuestros hijos, de nuestros nietos, cómo deben ser formados para que vivan y convivan con éxito en un ambiente permeado de esas tecnologías, de esa ley de aceleramiento, de rendimientos acelerados, de esas circunstancias que van a seguir estando ahí y que son, como dice un libro de Kevin Kelly, inevitables, son inevitables todas estas fuerzas tecnológicas que nos han venido permeando durante los últimos 30 años y van a seguir haciéndolo. Entonces, creo yo que ese es como el panorama de futuro que como personas, instituciones, organizaciones que estamos en el campo de la tecnología de Internet y que nos interesa que sea usada de la mejor manera, tendremos que y tenemos que seguirle poniendo atención a esos temas. Gracias, Lito. Peter. That's a very interesting perspective and it's something that I think about on a regular basis. As time has passed by, I've been thinking about the role that I have played in my profession towards the advancement of the Internet. My team was there at the beginning when Netflix launched Video On Demand. I was a part of the Google Fiber team when we launched their video services as well. And so, up to a number of years ago, video was the big thing that everybody spoke about. The automation of backend services for accounting, et cetera, those were important in the 80s, early 90s, but now video and more especially artificial intelligence is something that we're seeing more and more defining our lives. My company in Silicon Valley, we specialize in providing data center services, a co-location business for high performance computing and we offer very, very high power densities per rack. We offer 20, 30 kilowatts per rack right throughout the building. And so, the types of customers that we get in Silicon Valley are trying to find ways in which they can improve their artificial intelligence models. And so, therefore, they use a lot of power and we speak with them on a day-to-day basis about the challenges that they have. And I revert back to the very first time that I saw a supermarket scanner in which somebody had a barcode reader and they swiped it and you recognize immediately that the information was going back to the central office. And the thing that struck me the first time I saw one of those things was that the role of the employee is going to change and what is that role going to be and how are they going to be retrained to understand or work in the new economies. And one of the things that I see with artificial intelligence is a natural extension of that. Everything that we do can be predicted. Everything that we want to say could be predicted. We type and sometimes what you want to type is predicted. You want to go somewhere, they tell you where to go. You want to order a pizza, very soon the pizza will come to you before maybe even you think about it. The orders for your refrigerator will be automatically fulfilled. And so what does that do for the human condition? If everything that you do, everything that you say, everything that you think is going to be predicted, at what point are you training the algorithm or is the algorithm training you? And as a result of that, that is one of the things that we have to take into consideration every day as engineers that we could be contributing to an upheaval in society that we have never thought about in the past. And it is one of the things that we're starting to see is that they're becoming a slow distrust of technology. We're starting to see people asking about privacy. We're asking to see people talking about trust in many of the online platforms that we see on a day-to-day basis. One of the things that I really admire about the way the RIRs work is that trust is automatically engendered through transparency. And that the transparent process that we have in which everybody understands what we're doing, they understand how we come to the various conclusions that we make, it's very important. And so therefore, I think Jordi was one of the people who was speaking yesterday, I believe, or the day before, asking people to volunteer, to make themselves heard, to be a part of the whole process. It's really important because of all the things that are going on in the internet, this is one of the things that is probably going to be, in terms of the process, one of the more stable aspects of it. Everything else, nobody has a very good idea as to what it could be. And so therefore, we should really be focusing on the fact that we want to get this particular aspect of what we're doing very, very clear so that we can prepare ourselves for the future, that we can lay the groundwork in a very distinct fashion. The technologies that are out there, they're going to come, they're going to go. The results have been projected many, many times in many, many different ways. But I think fundamentally, the impact on society and ultimately on humanity of what we're doing really needs to be taken into consideration. That needs to become a part of engineering disciplines. when we start thinking about what we're doing in terms of our designs, how is this going to impact society, how is this going to impact our users in a way that will be accepted without suspicion. And so therefore, we need to take this as an integral part of what we do on a day-to-day basis. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Arpanet en la época, a pesar de que el dinero sea de origen militar. Entonces, Arpanet nasce sin centro de control, sin una administración centralizada pesada, abierta, a quien quiera se ligar. Entonces, este es un punto importante. Y, en la dirección de la pregunta, cuando nos preguntamos lo que debemos brigar por, lo que debemos defender, diría que son estos conceptos iniciales de Internet que son fundamentales y que tienen que ser preservados. El hecho de la Internet permitir que haya abusos, que haya quebra de confianza, que haya violaciones, es un hecho, pero esto acontece con cualquier tecnología nueva. Y tenemos que poner en balanza siempre los beneficios que recibimos de ella versus los riesgos que ella nos trae. Entonces, mi miedo es que, a veces, una preocupación excesiva con tutelar usuarios y controlar riesgos, nos lleve a perder el principal beneficio que la Internet trouxe, que es esa abertura a todos poderem hablar, una abertura que era absolutamente inimaginable antes de ella. Y, evidentemente, eso genera una cierta cacofonia, pero es una cacofonia que es paga con folga por las ventajas que tenemos por la red. Entonces, diría, en primer lugar, que debemos intentar defender el ambiente nuevo, porque es un ambiente difícil de entender hasta donde la ruptura va. Hay rupturas en andamiento en todas las áreas, pero es eso o tenemos que abandonar eso y volver al que era antes. Entonces, yo soy, evidentemente, otimista en la área y creo que debemos defender los conceitos de la Internet. Y, si tuviera que agir de alguna forma, protegiendo usuarios, y, si tuviera que ser tratado de una forma bien global y general, porque, si no, nos vamos estar tratando algo que es global y general localizadamente, lo que es una idea. En relación a lo que fue hablado aquí de la inteligencia artificial y otras actividades sobre, primero, la Internet, la tendencia de la es desaparecer, desde el punto de vista de visibilidad, como ya fue dicho por el Mark Wieser también, o sea, todas las tecnologías realmente evoluídas desaparecen en nuestros ojos. A gente ve las aplicaciones delas, pero no la tecnología. Entonces, probablemente, la Internet no va a ser asunto, pero la inteligencia artificial, ciertamente, será, con la ley de Moore permitiendo cosas increíbles, después de tanto tiempo, y aún así mantiendo más o menos, es decir, la capacidad de evolución, de procesamiento, de profiling, de descubrir lo que usted es o que no es, es gigantesca, y eso nos lleva a grandes dúvidas a respecto de para donde las cosas irán. Entonces, yo comparto aquí las mismas preocupaciones del personal de la mesa y reconozco que estamos entrando en mares poco conocidos, aquellos mares que, en los velos mapas, decían que aquí hay dragones, cuidado porque esta región puede tener dragones. Entonces, nosotros estamos entrando en una región que puede ser que haya dragones, tenemos que defender la nuestra navegación, yo creo que esto es importante, independiente de tener o no dragones. Y yo me lembre de una frase de un filósofo, un pensador inglés llamado Gilbert K. Chesterton, que se habló eso ahí unos 120 años atrás, en un ensayo de él cualquiera, y decía el siguiente, estamos viviendo en tiempos muy interesantes y aprendemos a hacer cosas realmente fabulosas. El próximo paso es aprender cuándo debemos o no facelas. Bueno, muchas gracias. Estuve anotando algunas cosas, seguiríamos esta charla durante una hora más, pero me gustaría abrir el micrófono para la gente si tiene preguntas. preguntas, como saben, si no hay preguntas, empiezo a preguntar yo y ahí viene. ¿No? Bueno. ¿Preguntas? ¿Es ahora? Bueno. Les quería agradecer a los miembros del panel, no sólo por estar aquí, sino que por ustedes nosotros tenemos trabajo también. Y bueno, vamos a cerrar esto. Muy interesante la charla, y como digo, seguiría más, pero el tiempo se nos ha agotado. Así que quería agradecerlos y un fuerte aplauso para nuestros panelistas, por favor. Muchísimas gracias a todos por compartir sus experiencias. Fue un verdadero gusto escuchar cada una de sus historias. Con la finalización de este panel, los invitamos a pasar el almuerzo y los esperamos acá de vuelta a las 14 de la tarde. Gracias.